Nosotros el 9 de noviembre iniciamos una investigación administrativa acá en la Secretaría por denuncia de un ciudadano, un hombre mayor de edad, expresaba que en el Cachanartiga le habían pedido 5.000 pesos para aprobar un examen práctico, que él había fracasado unos días antes. En realidad, le hizo un contacto a una señora que trabaja de permisionaria, esa señora le puso un contacto con un inspector, que él después cuando se encuentra con el inspector reconoce, da nombre y apellido, y este inspector le dice que le iba a ayudar, pero necesitaba 5.000 pesos que le paguen, y él acepta y al otro día va al Cachan, se encuentra con este inspector, ahí en Artiga él hace la prueba y una vez que termina, termina dándole 4.000, dice él, porque no tenía los 5, el inspector aceptó. Bueno, las primeras averiguaciones nuestras que son trabajar con las cámaras que tenemos ahí, en cámara de video, las planillas que se registran, el cuaderno, y se ha comprobado que efectivamente el hombre que denunciaba estaba el día 8, fue el día 8 a la hora que él dijo, el inspector estuvo ahí también en el canchón, que no tendría servicio ahí porque este inspector es un supervisor de motorista. Y bueno, y el evaluador que tomó la prueba, de él no pudimos obtener elementos de prueba, por lo tanto cuando terminamos el sumario preliminar, la semana pasada, el día jueves, se ha puesto a disponibilidad de recursos humanos al inspector denunciado, no hacia el evaluador. Y a partir del lunes ya este inspector no pertenecía a tránsito, y ayer la justicia hizo los allanamientos a partir de las pruebas seguramente que tuvieron ellos y la detención del evaluador y del inspector que estaba en su domicilio. O sea que a pesar de no haber podido comprobar la participación del evaluador, luego de la investigación sí se ha podido comprobar de que tenía que ver, digamos. Y seguramente que sí, nosotros no conocemos la parte de la justicia penal, pero si hace la detención uno supone que debe tener alguna evidencia que le hace presumir que también estaba en complicidad con el otro inspector que fue desplazado. ¿Se puede presuponer de que este tipo de hechos se habrían repetido anteriormente? Sí, nosotros teníamos la versión, lo que no teníamos es la presencia de una víctima o un damnificado, porque nosotros a veces tenemos versión pero no podemos iniciar ni una investigación o desplazar a alguien porque necesitamos una víctima o un damnificado para poder justificar el desplazamiento del empleado. ¿Esto significa que es muy importante hacer la denuncia correspondiente? Es muy importante incluso no pagar, porque el ciudadano para sacar una licencia, todo lo que pague debe ser a través de instituciones públicas como Rapi Pago, la municipalidad, pero no debe dar dinero a ningún empleado municipal si no le da un recibo. Acá por ejemplo, en la caja sí, acá en el Santa Fe o en Libertad, van a la caja y pagan, pero el empleado que está en la caja le tiene que dar un recibo oficial de la municipalidad. Después es importante que no den dinero a ningún empleado para hacer ningún trámite, no es correcto. Exactamente. Sabemos que con esto van una cantidad importante de funcionarios de tránsito que han sido relevados, de supuesto, justamente por este tipo de problemas. Sí, dentro del inspector uniformado ya tenemos 12 con esto desplazados desde el inicio de la gestión. La intendenta Betina Romero, cuando me posicionó en el cargo, me pidió justamente que busque la calidad de servicio y la transparencia dentro de todas las áreas que está a mi cargo, que son varias, porque si bien tenemos la decisión de tránsito, tenemos la área de licencia de conducir, tenemos todas las áreas de lo que es semáforos y otras más. Entonces, en función a ese mandato, trabajamos permanentemente y invitamos a los ciudadanos que aun cuando se han maltratado o creen que no han sido tratados bien, que se acerquen, que se lleguen y buscamos la solución y también la corrección, porque así nos enteramos quién es el empleado que no trata adecuadamente o como en este caso no hace lo que debe hacer o comete delito. Así que en todos los casos es importante que nos enteremos. ¡Gracias!